Radio Comunidad Radio Comunidad Radio Comunidad Radio Comunidad Radio Comunidad Música Siempre viene, este seré un recorrido de esta flor Yo no soy de vida, yo no soy de amor Yo no soy de vida, yo no soy de amor ¡Radiocumbia! Y desde la mesa para ti, nosotros somos RadioCumbia Muchísimas gracias Que no haya pasado, que no haya mejor Muchísimas gracias